Hola queridos amigos, reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y a la vez también este videito va con mucho cariño para ustedes porque realmente hay cosas preocupantes en la salud de mis pacientes que me llegan mucho con lo que es parálisis faciales. Entonces me he encaminado en vista de todo esto que he estado tratando. Dentro de este mes ha habido demasiado casos de las parálisis faciales. Ahora, ¿por qué viene este tipo de parálisis? Este tipo de parálisis viene por muchas cosas emocionales, básicamente, más, básicamente son cosas emocionales como muchas iras, preocupaciones sobre todo cargas de preocupaciones que, o a veces hay personas que por ejemplo he dicho, de todo sufre de todo, de todo y hay que dejar esas cosas al lado para poder tener una calidad de vida buena también este tipo de parálisis viene o así no sea parálisis, vienen estas molestias faciales, estos dolores en lo que es de aquí del cuello para arriba. ¿Por qué? Porque a veces también hay los cambios de vida ¿qué son los cambios de vida? Son la pre-menospausa y la menospausa en cuestiones de mujeres viene el adormecimiento de la media cara, viene la fatiga viene el dolor de cabeza, viene el dolor de estas partecitas, que también es recomendable no solamente en lo que son personas de cambio mujercitas de cambio de vida, no es recomendable solo la cara, también el cuerpo entero, pero básicamente nos tenemos que enfocar en lo que es la carita y como nos dejo al lado también lo que es mis queridos colegas, lo que son médicos generales, médicos ginecólogos, ellos también ayudan también con su medicina, pero también nosotros ayudamos con lo que es esto, ¿no? en lo facial hay que tener mucho cuidado porque hay personas que ya sienten, dicen a veces no se siente que uno va a tener una parálisis y realmente yo me he llegado a un punto de darme en cuenta que no es así, no es así, nosotros para tener una parálisis ya nos viene, nos viene molestia de que les hormiguea toda esta parte de aquí, el ojito como que ya viene a temblar, viene a temblar, otras personas dicen voy a llorar mucho cuando el ojo me tiembla, ojo no es eso, sino que esos son ya mitos, cuando el ojito viene así a temblar, esto es como un aviso de que vamos a tener una parálisis ya, estamos a un comienzo de una parálisis, el dolor de esta parte de aquí es como que les hace hielo, la mitad de la cara les hace hiela, 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 es como que otras personas también dicen, siento como que me hierve, me hierve algo ahí, otros dicen me hace hielo, 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 hay otras personas que siempre sienten la contracción, un solo ladito, les duele esta parte de aquí, o les duele por acá, o les duele por acá, o les duele por acá la corona, en fin, hay muchos síntomas para la parálisis facial, el adormecimiento del brazo, también es uno de los síntomas, entonces nosotros nos enfocamos a hacer este tipo de masajes, pero yo los realizo con cosas frescas, la recomendación es hacer hervir una una ollita de primerito de agua, una ollita pequeña de agua, le hacemos hervir eso, y nada de montes, absolutamente nada de montes, le ponemos a la persona que esté enfermita, le hacemos sentar como yo estoy en un banquito pequeño, le ponemos una tinita en la parte de abajo, y le cobijamos bien tapadito, cuando la ollita de agua esté ya bien hirviendo, con cuidado le bajamos, con la ayuda de alguien que nos dé alzando la cobijita, trastornamos esa agua en la tina, y le tapamos bien, esa es la manera de hacer las infusiones, hacerle bastante, que ella coja esa calor, o él coja esa calor del vapor, entonces tienen que hacer esas difusiones para que, para que venga todo a aflojar, entonces eso nos ayuda bastante, pero no me gusta que hagan con ningún tipo de planta, por más fresca que sea, se hace cálida, hay que tener mucho cuidado, no, entonces, y el éxito también está en trastornar la ollita de agua en la tina, para que coja de una ese vapor, no, no ponerle la olla para que se sube del vapor, sino trastornar para que coja de una el vapor, no, pero cuidado siempre todo esto, siempre un leve tiempo también, no muy exagerado tampoco quedarse, porque también hace daño, entonces, vamos a comenzar, después que ya esté hecho ese tipo de tratamiento, le secamos bien, le acostamos ahí, y comenzamos a dar lo que es masaje facial, para qué, para evitar la torcedura de la cara, no, entonces, eso se llama manteca de cacao, la manteca de cacao, es muy fresquita, no, entonces, le colocamos todo lo que es rostro, para poder hacer este facial, eso, entonces, vamos aquí, colocando la manteca de cacao, para poder ayudar, no, entonces, nos enfocamos mucho en esta parte de aquí, de este huesito, miren, aquí esta partecita de aquí, cuando ya tienen parálisis, es un dolor insoportable esta parte de aquí, que yo, por más que duela, yo tengo que sobar, 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 para tratar de apretar todo esto que vuelva a la normalidad, entonces, estos masajes les ayudan bastante, no, miren, todo esto de aquí, tratando de sacar también el estrés, porque lógicamente van a estar súper estresados, pero cuando ya tienen una parálisis, yo me enfoco específicamente, solo realmente en el rostro, no, eso vamos ahí, esta parte del huesito de aquí, y esto de aquí, esa, ve, este tipo de tratamiento, es muy fácil de hacerlo, como ustedes pueden observar, ustedes lo van a poder hacer, en la casa, no, solo siguiendo, recomendaciones, y observando el video, ustedes van a poder hacer, no, aquí también tenemos este huesito de aquí, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, no, entonces, hacemos aquí así, también, con cuidado, nada de, muy, muy fuerte, no, yo, si ustedes quieren con todos los deditos, yo como ya estoy acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, ya tengo la técnica, a veces trabajo solo con dos deditos, para no, no tocarle el ojito, no, si este huesito de aquí, también es mucho, mucho cuidado, no, me da mucha tristeza, mucha pena, de ver mucha gente, como sufre con este tipo de parálisis, pero con la bendición de Dios, encaminándome, a seguirme preparando, sigo cogiendo la técnica, y poderles ayudar, créanme que el día de hoy, me siento muy, con mucha energía, me siento muy, agradecida con Dios, he tenido el gusto de, de esta semana que pasó, de tener muchos pacientes, que ya están recuperados, tanto como faciales, tanto como el estrés, tanto como el cambio de vida, he recibido muchas llamadas, diciéndome que, que realmente, me agradecen por, por la sanación que tienen, entonces, a uno eso le llena, le crece, le da más ganas de seguir aprendiendo, más ganas de encaminarme, en lo que es la medicina ancestral, bueno, también, amo lo que es esto, amo la cultura, amo mis raíces, en fin, solo pidiéndole a Dios, que nos siga, bendiciendo, la salud, y la vida, para poder seguirles ayudando, eso, miren, entonces, en estos faciales, siempre voy con mi paciente, también, conversando, relajándole, preguntándole, qué es lo que le sucede, tratándoles de encaminar, un poquito, psicológicamente, también, tratando de hacerle, a ver a veces, las cosas, de que nosotros tenemos, cualquier cosa, que nos pase en la vida, tenemos que, sacar fuerza, yo he dicho, de donde no tengamos, para seguir adelante, porque si nos enfocamos, solo en el problema, que tenemos, vamos a pasar, solo enfermos, y que ganamos con eso, dolor, angustia, tristeza, cuando podemos ver soluciones, y, y si es que a veces, ya, no hay más cosas, que hacer, simplemente, dejar en las manos, de Dios, que Dios, es el que prohíbe, de bendiciones, y él verá, cómo nos ayuda, a resolver, ese tipo de problemas, que a veces tenemos, porque ese tipo de faciales, siempre da más, por problemas, tenemos problemas, psicológicos, problemas sentimentales, problemas, de diferentes maneras, entonces, siempre, afecta esta parte, no, no sé, como les dije, esto de aquí, es fundamental, da los masajes, no, el huesito de acá, también, como les dije, que también, tener, siempre, presente, que hay que sobar, para que nos ayude, miren, ahí, ahora, miren, cuando ya, mi paciente, está súper, súper paralizado, súper, súper paralizado, lo que yo, por ejemplo, hago, con mi paciente, también, les doy las terapias, de parálisis, perdón, mi Marianela, la parálisis, es algo de esto, así, no, perdón, mija, esto, como ustedes pueden ver, entonces, muchas de las veces, se paralizan así, entonces, ya no pueden masticar bien, ya no pueden tomar agua, y todo, se les va mal, entonces, cuando ya está un tipo de parálisis, así, como yo les he dicho a mis pacientes, es mastiquen chicles, porque uno, al masticar, al masticar, al masticar, no le dejamos que el labio se vaya haciendo más allá, otra cosa, también, que ha funcionado mucho, como les he dicho, para hablar, unan los dientes rectitos, unan, y traten de hablar con los dientes unidos, si no se escuchan la gente, o sea, tratar de hablar, mantener los dientes unidos, es para que no se nos vaya, más, la boquita al lado, también ayuda bastante, ahora, les voy a explicar, tenemos aquí un pañito, para ver si este, con ese pañito, les puedo explicar, ya, verán, entonces, aquí vamos con la mantequita de cacao, miren, entonces, yo voy a dar una explicación, solamente con esto, ¿no?, para que ustedes me puedan entender, necesitamos una telita, más o menos, de este tamaño, este, miren, de este tamaño, entonces, bueno, yo como en local, tengo todo, le prendo la cocina, y le hago, un vaporcito así, que pasa, que es de calientito, y les pongo al paciente, un ratito así, no, solo un ratito, les pongo así, que caliente la carita, miren, vean, entonces, hacemos el mismo procedimiento, en la hornilla, y ponemos así, esto lo hacemos, solamente, en cuestiones, de unas 3, 4, 4 besitas, miren, y ya está, como que más caliente, también la carita, nos va ayudando bastante, y, seguimos haciendo, un poquito de más, de masaje, en el paciente, no, entonces, aquí sí, yo trato de, siempre hacer, cuando hay infación, sacar puertas acostadas, no, si es que hay ahí, si no, no, entonces, también esto, también les ayuda bastante, no, si hay que dar masaje, también el cuello, hay que dar también, todo lo que es, la nuca, para que nos ayude bastante, no, tenga mucho cuidado, por favor, tenga mucho cuidado, traten de tener una mejor calidad de vida, para no llegar a este punto, porque es horrible este punto, la compuntura, también, yo sé que mis colegas, también lo hacen, en unos funcionan, en otros no, en otros a veces, lastiman la cara, hacen abscesos, depende, la piel también, es como, por ejemplo, yo trabajo con, con cosas que sean, que no se tenga alergia, porque hay pacientes que tienen alergia, y se les hacen abscesos, en la compuntura, hay que tener mucho cuidado, porque yo he tenido pacientes, que ya me han llegado, todo esto lleno de, de abscesos, de tanta pichazón que tienen, y no, no, a veces no resulta, pero como también, como les digo, respeto a otros pacientes, que si les funciona, pero lo que es medicina ancestral, miren, esta es la demostración, cuando ya se tiene, ese tipo de cosas, hay que cuidarnos, bastante del frío, también hay la parálisis, de la calor, al frío, porque, porque nosotros, salimos, estamos con el cuerpo, súper, súper caliente, y salimos, a coger ese frío, entonces, eso también, hay las parálisis, también hay de esa manera, también hay las parálisis, no solamente, son las parálisis, como les dije, emocionales, o por intranquilidad, por problemas, o por cargas de trabajo, también, que es otra, que a veces, están con mucho exceso, de trabajo, he visto pacientes, que a veces, que están sentados, y están, tres, ellos mismos, tres, ellos mismos, y aparentemente, les, les, les ayuda, y la realidad, es lo que les estresa más, entonces, miren, que hay muchas cosas, para las parálisis, no, hay que tener mucho cuidado, entonces, agüita, agüita hervida, hacer vaporizaciones, el tipo de masajes, de, con la manito, no se olviden, de una telita, poner calientito, en el rostro, o también, miren, que nosotros, también, los que yo les mando, hacer en la casa, también, es algo increíble, pero muy cierto, he dicho, cojan el mantel, de la cocina, el que tengan sucio, el que utilizan, y calienten el horno, y póngan, es algo increíble, ya, es algo increíble, que también, les ayuda, bastantísimo, y si no, una telita, también, que se puede hacer, pero, paso por paso, esos tres pasos, hay que hacerles, una sola, para que vaya ayudando, y este tipo de terapia, se hace diarias, diarias, para prevenir, la parálisis, cuando ya hay síntomas, se puede hacer tres veces, pero cuando ya hay parálisis, parálisis total, eso ya hay que ver, poco a poco, se va recuperando, poco a poco, poco a poco, no, entonces, entonces, ahí pueden, darse en cuenta, si de repente, están con sus síntomas, tratar de evitar las cosas, como les digo, por ejemplo, una persona, cuando tiene parálisis, ya no puede tomar nada frío, tiene que ser todo caliente, todo, todo, todo tibio, nada frío, no cogerle frío, tienen parálisis, utilizar gorrita, lo que sea, tratar de evitar, lo que son esos dientos cerrados, no, entonces, eso les puedo ayudar, queridos amigos, para que no, no tengan este tipo de cosas, enfóquense, en lo que les he dicho, en la tranquilidad, sobre todo, en la tranquilidad, que Dios mismo nos brinda, entonces, para poder tener una calidad de vida, súper que buena, porque si no, seguimos con la gente muy enferma, a veces mucha tristeza, de verles, gente que a veces son jovencitos, chicos de 20, chicos de 16 años, ya con ese tipo de parálisis, imagínense, pero también, también ahí, también, me vale dar la oportunidad, también de darles, tocando ese tema, que en los jóvenes, los parálisis, también vienen cuando son chicos, que les gusta, bastantísimo el estudio, y se esfuerzan mucho, dan mucho de sí, para, para, estudiar, es que quiere decir, el cerebro, se trabaja y trabaja y trabaja, que no tiene descanso, y también vienen estas parálisis, en estudiantes, han habido casos, que a veces, por mucho que se esfuerzan, vienen, ese tipo de parálisis, o a veces, vienen ese tipo de pérdida mental, que a veces, pasan por, meses, con la pérdida mental, no, entonces, también hay que tener, un poquito de cuidado, para, tener una buena salud, miren, entonces, yo como, tratos de mi paciente, de hacer los masajes faciales, que se relajen, que estén con tranquilidad, que están con preocupación, de ese rato que estoy haciendo, están tranquilos, estoy conversando, estoy tratando de relajarles, de hacerles entender, el proceso de, de la vida, como la vida, nunca puede ser perfecta, pero si podemos, tratar de cambiar, en el estilo de vida, que tengamos con angustias, con tristeza, si, esta colonia, ustedes como ya saben, aperciben un poquito, María Elena, eso, es para las malas energías, para el estrés, para todo, entonces, también es bueno, cuando se está dando, un poquito de eso, se les va a percibir, aperciban, para que se relajen, y vayan súper relajados, vayan sin dolor, vayan con, con una buena salud, eso, apercibanle nomás, eso, perfecto, miren, entonces, esto, es como yo les puedo ayudar, en el local, con tratamientos, a veces también he tenido, que ir, a veces cuando están, con una paraleza fuerte, fuerte en los domicilios, es porque a veces, no se les puede sacar, al frío, no, entonces, recuerden que, que todo esto, viene provocado, por cuestiones, de estilo de vida, depende la calidad de vida, que ustedes tengan, llegan a estas parálisis, no, entonces, también, traten de hacer, como si ya les estoy incentivando, traten de hacer mucho deporte, para que no haya muchas enfermedades, en el ejercicio, está la curación total en eso, traten de alimentarse, súper que bien, los tratamientos, que podamos hacer, por ejemplo, de esto, a tiempo, o sea, a veces, nos enfocamos, en que, en que el tiempo, que no tenemos, el trabajo, a veces me dicen, es que no tengo tiempo estudio, no tengo tiempo trabajo, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mis hermanos, como he visto en jovencitos, pero cuando ya, hay un, como decirles, una carga muy fuerte, o cuando ya, hay una parálisis, que hacen, ahí si están, como le digo, rapidito, a curaciones, no, no dejemos, si yo no siente, ya un poquito, ya lleguemos al tiempo, de la curación, a tiempo, no, y también, hay que tener mucho cuidado, de este tipo de cosas, como le digo, a veces se enfocan, solo en cuestiones, de trabajo, y todas esas cosas, y no es así, tengamos un estilo de vida, trabajemos, démonos tiempo, para nosotros también, para que no suceda, este tipo de cosas, como le digo, es muy penoso, saber que, que se enfocan, en muchas cosas, o sea como trabajo, o sea como, o sea como cargas, de tristeza, mucha preocupación, y se enfocan, en estar solo, con ese estilo de vida, y, y viven así, yo he visto muchas personas, que viven así, no, entonces dejemos, todas esas cosas atrás, y comencemos con una sanación, y un estilo de vida mejor, no, tratemos de mejorar, la salud en nosotros, espero, queridos amigos, que les haya gustado, les hago nuevamente, la invitación, como siempre, que sigan visitando, nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, TikTok, estamos, entonces, sigan visitando, sigan capacitándose, sigan nos ayudando, sigan, queremos nosotros, como canal, subir, por sanación, queremos subir, para que ustedes conozcan, lo que es la medicina ancestral, también dándoles, como siempre en la vida, digo, no solamente hay que, que esperar, que nos den, 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 y nosotros recibir, también, nosotros también hay que dar, un agradecimiento, gracias al equipo de ASMR Online, muchísimas gracias, por, por confiar en lo que es Maritza Pangol, en todo lo que uno ha hecho, en el encaminado, muchísimas gracias, tengo esta vez, la grata, lo grato de, de agradecer, porque realmente, Maritza Pangol, ha crecido bastante, en lo que es medicina ancestral, pero también, en lo que me he enfocado, en lo que son mis abuelos, mi mamá, también mi querida mamita, lo que me han enseñado, y las capacitaciones, que sigo cogiendo, pero también, hay que ser agradecida en la vida, y gracias al canal, que me ha dado la oportunidad, de seguir creciendo, gracias a, a todo el equipo, como digo, por haber confiado en Maritza Pangol, muchísimas gracias, hacen una nueva oportunidad, Maritza Pangol.